La pelota es una referencia, y cuando la pelota es la referencia, tenés que saber leerla. Esto es lo mismo, no sé, como un problema de tres simples, o un teorema cuando estudias, o una ecuación cuando estudias la matemática. Es decir, hay cosas que cuando ya la ves, la tenés que saber resolver. Cuando empiezas a sumar fracciones, son diferentes a los números naturales, ordinarios.